Buenas amigates, estamos con la ovejilla, hoy hace bien tecillos, vine aquí, estoy encontrando de vez en cuando un esparraguillo, mira, ¿sabes qué chulo? Ahora voy a decir cómo me lo llevo yo, cómo lo guardo, que es la mejor forma, hombre, si voy a buscar esparrago, vale, porque vais cogiendo uno, ya vais a un sitio donde haya, coge un menor, ya vais para casa, ¿no? Pero yo que me voy andando con la oveja, me encuentro de vez en cuando uno, pues imagina, no si lo llevo todo el día así en la mano, se chune, luego lo suelto en algún lado me se olvida, Ahora ya va habiendo alguno, muy poquillo, esto es tardiete, ya he visto espárragos por ahí que he enseñado a la gente, pero aquí va una esparraguilla, está cerca, a ver si hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, oh, es un bocinillo, pero hay dos, ¿lo veis? oh, yo veo poco, eh, uno, aquí hay otro, aquí debajo de las encinillas están más refugiados del frío, Bueno, bueno, ya habéis traído cuatro, pues mira lo que yo hago y es como me va a hacer conserva, os lo voy a enseñar, vamos a poner en pausa o no, no, vamos a poner el telefonillo aquí, una piedra, a ver si tiene, con el callado, esto hay que hacer maravarismo aquí, uno solo, anda, pues mira así, mira, pues yo lo que hago es partir, es partirlo, lo voy a poner por este lado, lo vais partiendo hasta que partan, si no lo ponéis duro, tres trocillos es lo normal, si le echáis alguno, se pone muy duro, ¿eh? así, de unos tres o cuatro centímetros, así lo hago yo, ¿eh? estos están tenis, ya no, ya no quieres más, ¿ves? ellos te lo dices, tin, son tres o cuatro trocillos de péndelo, tiene que estar el espalado, ¿qué pasa? si lo lleváis en un manó, no pasa nada, luego los ponéis en agua, pero ¿qué pasa? que contra más días estén en agua, se van endureciendo, se van endureciendo, y cada vez están más duros y cada vez tienen menos tiernos, que es lo que se come, bueno, pues esto lo echáis a una bolsilla o al bolsillo, lo dejáis en la nevera y se mantiene tal y como está, ni se deshidrata, muy poquito a poco, y si los ponéis en un manó, en agua, pues cuando, si no lo gastéis de momento, cada día van a estar más duros, pues esto al bolsillo o a una bolsilla, ahora me llevaré una bolsilla, porque esto tiene mucha agua, y está más al bolsillo, y las cuatro espárragas no he podido tronchar, ¿eh? los bichos no paran, pues de la mejor forma, los metéis en la nevera, y después de tener un puño de espárragos allí, una pila de días, ni se secan, ni nada, ni se ponen más duros, ni nada, así lo llevo yo haciendo un tiempo y me va bien, por eso, porque además yo no voy a buscar espárragos en sí, yo voy a colar a ver, me encuentro uno aquí, otro, otro allí, si lo tuviera que llevar en la mano, lo llevaría a chanillo, me se desolvidarían por ahí, que estante, nos vamos a estar para donde sea, suelta las espárragas, con ellos en la mano, luego te apagas y no te acuerdas, y entonces voy a encontrarme uno que otro, lo corto por abajo, y luego lo pico, y lo tierno nada más, y así todo lo que llevo a la casa es comestible, mira aquí hay otro, lo voy aquí, mira, esto se nota por donde, esto está todo ahí, esto es lo que vale, lo tierno, tres o cuatro trocillos, depende de lo tierno que esté, tres o cuatro trocillos, me ello los parto así, tres, en tres, este ya es largo, y a una bolsa, y luego si no lo gasté de momento, la nevera en un platillo o algo, y ahí es duro una pila de días, de días, ni agua ni nada, y se aprovecha todo, cien por cien, ya digo, si lo de ahí en un manoillo, cada día que va pasando, se va endureciendo un poco más, y al final luego tiene la punta, tres o cuatro centímetros que vale, lo demás está todo duro, su leña, voy a parar, que ahí no la veas para allá, por aquí habrá algunos, que no hay esparragueras, aquí hay muy poquillas, aquí hay una esparraguerilla, aquí hay otra, vamos a ver, a ver si veo otro, esas esparraguillas aquí, diminutas, ok, vamos a ver, ahí se ve una, que los esparragos están, mira, aquí hay otro, los esparragos están, donde están las esparragueras, las esparragueras, esto veis, esto es las esparragueras, pues lo vais a la base de las esparragueras, y donde están las esparragueras viejas, que es esto, aquí está el esparrago nuevo, mira, yo no cuento la navaja, pero como tengo una mano, y ahora buscamos lo tierno, por si no quiere llevarlo hecho un mano, como yo digo, ahí, esto vale, el otro ya está duro, y el bolsillo con él, veis, desde que está en la esparraguera, en la base de la esparraguera, está el esparrago, troncho, ya, si voy a llevar a los hermanos, yo, pues nada más que juntar a los hermanos ellos, tiki tiki, y ala, ay, sí, las cabellas, ahora ya que tienen hiervecilla, mira, aquí hay otras esparragueras, este no tiene, ahí está la esparraguera, pero no tiene esparrago, todas no tiene, bueno amiguetes, pues luego os pondré, al final, el que vino, a la letrina, y lo he cogido, no muy bien, pero lo he cogido, no he podido coger lo mejor, entonces pondré ese, y ya está, y ya salimos de dudas, y ya tendremos ocasión de ver lo mejor, porque tampoco tengo yo mucho tiempo, con tanta cosa, ya es que me ensala más con la esparraguera, pero creo que no hay eso, y si no hay esparraguera, no hay esparraguera, cuando ya se conoce la zona, pues sabe dónde están las mejores esparragueras, y las mejores esparragueras, son las que hay en el monte espeso, y que sean gordas, esparragueras, así como un dedo, mira, ahora no, pero más adelante, porque tiene que llegarle, la temperatura, y que llueva bastante, mira, luego son dos, esparragos técnicos, y como están dentro de la mata, o de una salsa, les da menos, al sol, están más tiernos, porque el esparrago que sale, a plena luz del sol, así, pues tiene menostruzos tiernos, mira, hay una esparraguera buena, pero mira, no tiene ninguno, ve los trospalillos, se notan las esparragueras, porque tienen un palo así, pelado, y pincha, toda la tarde, me ha parecido una zarza, pero de otra manera, bueno, que paro, que si no, vamos a estar buscando espárragos aquí, toda la tarde, va, 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 vente, ve, no vayas delantillo, ve, vete quieto, hombre, perrillo, déjala, que venga pa' acá, vente, ve, venga, 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 o ya digo, amiga, te voy a hacer un pesaje de unos borrequillos ahí, de los que conozcamos la madre, que tenga algún vídeo, pues a ver el día que nacieron justo, y, y ya está, ya sabéis que las ovejas están saliendo al campo, que solamente comen campo, no comen grano ni pienso dentro, entonces no es lo mismo, que, que otros animales que estén comiendo pienso, y, y no tengan que andar, y no tengan, entonces van a tener más, o cordillero va a condir más, pues a tener la oveja más leche, pero, hay que saber cada vez, la condición del animal es como está, también hay muchas ovejas de primer parto, a esos corderillos no le va a cundir, como una oveja de segundo o tercer parto, o cuarto, esa ovejilla, pues, es muy joven, y no tiene ni leche, ni, ni, y el borrello también hace más pequeño, o hay otros borrequillos ahí, pero este está muy feo, a ver, va, eso no vale el pena, y eso que es borrequillo, ahí se queda, ese, me gustan finos, pero no tanto, está más tapasadillo, esto es parreguera, que están buenos también, no es que no, ya está mi gata, os pondré el pesaje, ahora a continuación, y luego, el animalillo que viene a la letrina, que si no, es que se hacen muy largos todos los vídeos, como no tenéis paciencia, pues botonado, así no va a enterar de nada, y muchas veces lo que me va a estar al final, suba, suba, sí, mira aquí, al final está casi siempre lo mejor, mira aquí hay unas buenas, cebolletas almorránicas, está almorránica, es una tela araña, la araña ha hecho la tela, que me enrollo, que yo no me voy a acabar el rollo, y tengo que poner más cosas, el pesaje, y el bichaje, el bichaje, de la letrina, vamos a ir allá, esta última, ya la última, a ver si estoy recuerdo, y ya lo vemos, ahí no hay, por ahí está el campo más boniquillo, qué feo está Torbera, y todo el otoño, y salía uno al campo, y venía desilusionado, qué feo, ahora al menos ya es verde, aquí es algo, color verde esperanza, a ver ahí, tampoco hay, oye aquí ahora ya hemos dado por más ruas, amiguita, esto es lo que he cogido, mira, ¿ves? unos más verdes, otros más negrillos, no salió bien, mira, esto se aprovecha todo, 100%, pues esto, se hierven un poco con agua, para que se quiten, porque son amargos, los espárragos del campo, se zancasan, como se dice, un poquillo con agua, se hierven un poquillo, se le tira esa agua, y luego se fríen muy fritos, y ya, con un par de huevos fritos, ¡buah! están buenísimos, vamos, que vamos a seguir, la feira, mira, amiguita, vamos a pesar, tres o cuatro corderos, vamos a pesar, esta corderilla, que tengo un billo de la madre, que perió dos, esta, esta, vamos a pesar, esta, aunque no me acuerdo con un beso, que es de la ovejilla, esa, dorpeguina, vamos a pesar también, el, el de la oveja repelosa, que es este, ¿os acordáis? que se lo saqué, entonces, tengo la fecha, ese, alguno más que recuerde por ahí, el de la mancheca, que es este, esta, vaya, es una membrilla, esta es la borrilla de la oveja mancheca, que también tiene un video de la mancheca, entonces, sabremos cuando nació, y luego empezaremos, alguno más de ahí, empezaremos algún dorpe, voy a pesar, el dorpe más grande que tengo, no sé, creo que es este, que fue el primero que nació, este es el primero que nació, pero no sé el día, entonces, no vamos a poder saber, y ese pequeño negro, el último que ha nacido, es que ahora, ya que tienen ganas, se han escuchado ahí, mira, lo vamos a pasar, con una balanza, con una romana, esto es una romana, vamos a ver, que voy a poner la gafa, que si no, que no veo, como estoy solo, me tengo que darle de maña, he puesto ahí el viergo, las orcas, luego meteré, el cordero de culo, en un saco de rafia, para pincharlo, en el gancho, es lo que está lamiendo, el revuelo, a ver, que voy a decir, cómo funciona esto, mira, calla, esto funciona, que por lo menor, llega a 40, 30, a 45 kilos, sería aquí, esto es por lo menor, por lo menor, significa que tiene, el pilón aquí, en la punta de la romana, para pesar por lo mayor, se le daría la vuelta, sería este gancho, que iría arriba, se le daría la vuelta a la romana entera, y se pondría el pilón aquí, en la raja esta, donde está este otro peso, y entonces ya pesaríamos por la de arriba, que entraría con 40, ¿no? hay que tirar de aquí, acaba con 45, entraría, veáis, por arriba, por lo mayor, entraría por 40, con 40 kilos, con la romana, con la vuelta, da los ganchos, se le daría la vuelta así, y se giraría entera, y se pondría el pilón aquí, y acabaría, en 200, o sea, que esta romana puede llegar a pesar, hasta 200 kilos, a ver si se ve, hasta 200 kilos, llega, por lo menor, hasta 45, y por lo mayor, a 200, desde, podemos pegar desde un kilo, vamos a ver, desde un kilo, que entraría por abajo, veis, que pone un kilo ahí, vamos a ver si se ve, si enfoca la cámara, mira, veis, ahí por abajo, entraría con un kilo, que es por lo menor, por donde está ahora, y si le dais la vuelta, la romana entera por aquel lado, es que se, suba encima, entraría por 40, hasta 200, me voy a borrar aquí yo, encima de la cara, ya quieren salir, venga, vamos al lío, que si no se hace muy largo, chup, mire, a ver, tengo metido en el saco, así el animalillo de usufre, yo solo con una mano, no lo puedo pichar, porque estoy solo, y ya tengo el peso hecho, alegrillo, para que no digáis que luego, ya está, ahora lo miramos después, que no es que me cae el cordillero, ¿ves? ya está el peso hecho, veis, mirad, mire, como estamos pesando por abajo, por lo menos, entra con un kilo, mira, ahí tenemos 10, en los dos puntos, sería 15, ahí serían 15, 16, 17, 18, 19 kilos, pesa la borrega, esa, más para atrás, tiene que salir 20, esa 19, ahí está el 20, el 20 estaría ahí, en los dos puntitos, delante del dos, esos serían 20 kilos, como pesaba esto, 19, 19, ya tenemos hecho el peso, este es el de la borrega, re pelosa, ya tengo el peso hecho, muy menos, ahí, lo bajo, miramos, mirad, amiguita, lo que es la raza de orpes, ya tiene este 21 kilos, y este es joven, vaya, ahí está el 10, el 15, los dos puntos, y el 20, 21 kilos pesa este, la raza de orpes es más cárnica, amiguita, ya tenemos el peso, esta es la de la cara limpia, como yo digo, esta es melliza, eh, mirad, amiguita, esta es la de la cara limpia, a ver, que no enfoque la camarilla, ahí tenemos el 20, 21, 22, 23, 24, 24, vamos a ver a los 24, es la de la cara limpia, esta es la que tiene la mancha, el círculo redondo, el barco de la espalda, un círculo negro, de una oveja de orpes, no me aburre, ya vamos a mirar, a ver lo que pasa, a ver si venganza primero, vamos a ver, 20, 21, 21 kilos, la de orpes del círculo en la espalda, mirad, este va a ser el último que vamos a pesar, este es el primero que nació, pero mirad que está grande, pero que no hay otro borrego grande, mira este, estos dorpes, mira como los tumbes, mira este, es muy parecido al que voy a pesar, mira este, mira este, mira este, estos borreguillos engañan mucho, vamos a pegar este, que es el más grande, pero van a que hay unos buenos, unos buenos tanques, ese negro, ese no está malo, mira la borreguilla negra, este ya no lo voy a pegar, que ya estoy harto de pesar, una mano, pero mira como está la que, la que digo que nació gorda ya, mirad como está, esa pesa 20 y tantos kilos, mira, mira que tanques, con este vamos a pegar, este ya es el último, ya estoy cansado, amiguita, borrego me, me sacaba y me va a reventar, para poder, empezarlo, ya lo he empezado, yo me había venido para atrás, pero he tenido que levantar el viergo, porque estaba en el suelo, no cogía ni en el saco, voy a soltarlo, y ahora miramos lo que pega, amiguita, este me ha hecho sudar, mira 30, 31 y medio, madre mía, no podía pesarlo, me arrastraba, como estoy solo, casi en 10, bueno ya no peso más, que ya estoy reventando, mira amiguita, esta es una de las que hemos pesado, ahí está la madre, mira que ovejilla más pequeña, mira que borrego tiene, vamos a ir mirando, a ver si, de las que he pesado, están con las madres, y las podemos, para que os hagáis una idea más, más realista, mira esta es la manchega, veis, mira que oveja que es mucho más grande, esa es su borrega, y esta y aquella que han visto primero, la hicieron por los mismos días, ese robo a la hecha, de esta mamando la de la, esta que esto no la hemos pesado, a ver dónde está el más grande de todo, mira aquí está, esta es la primera oveja que parió, es que está la borrego ya, es que debería de haberlo de estar allá, pero como están muy dispares unos esperando los otros, madre mía, pero mira como está la ovejilla, mira que oveja más pequeña, que no es grande, o sea que borrego tiene, mira, mamando y a campo, ya sabéis, que lo veáis hasta en el campo, que ahí no habéis visto, mira esta que es lo que tiene, este no lo hemos pedado, mira la dorpe, qué pedazo de borrega tiene, madre mía, dónde es otra de las, mira, esta es la repelosa, veis ese, 21 kilos ese borrego, que es que nació que sea antesco, mira este negro que refería antes, de esa borreguía, están ya de sobra, de apartar, pero como voy a dejar las borregas, unas para aquí, para la casa, y otras para vida, sabéis, como estaba también el correcto, mojado para hacer apartamento ahora, ya para que esté orejando, es que voy a poner luego el otro, si no se hace muy largo, ahora tengo que buscar, los días, los pondría ahí, a ver los vídeos, cómo me apaño para eso, vamos a ver, vamos a seguir, amiguitas, aquí he estado viendo los vídeos, he sacado más o menos, este del 25 de noviembre, no lo tengo claro, pero bueno, por poner a cálculo, más o menos valiera poco, este es el macho d'or, para el que pesaba más, 31 kilos que ya lo sabéis, el 16 de diciembre, la cara limpia, esa que pesa 24 kilos, el 2 de enero, la manchega, 19 kilos, la cría, el mismo día, bueno, día uno, no habían parido, dije que estaban ya a punto de parir, pues, luego he mirado los vídeos, y entre el 2 y el 3, han parido todas estas, el 1, el 2, el 3, el 1 no, porque el 2, el 3, bueno, eso es un día más que menos, exactamente igual, otra, la del círculo, esa borregador, que tiene el círculo negro, 21 kilos, y la repelosa, aquella que no quería mucho, lo quería, pero luego no lo dejaba que mamara, que tengo vídeos de ella, 21 kilos pesa el día de hoy, el día de hoy, que somos, Pueblo y Mari, espérate, y esto ha sido a día de hoy, 18 de febrero, pues ya está, amiguitas, ya hemos hecho la comprobación, más o menos exacta, y, y pondré ya el último, este vídeo va a ser largo, tranquillo, bueno, que vamos a hacer, porque sea más corto, amiguitas, ya tenemos aquí, al figura, al cagón, miradlo, es que la cámara, ya sabéis que estaba lloviendo, y entonces se ha empañado, y no se ve bien, no se ve muy bien, porque está empañada, y entonces, por dentro no se ve muy bien, el individuo, pues mira, aquí está, mira, ya sospechaba yo, que podía ser, un tejón, mira, ves como, mira, no ha defecado la mejor, pero sí seguro que ha puesto, su letrero, mira, viene mojado, desde la lluvia, estos, estos animales, son muy discretos, no se ven, y está en la naturaleza, pero no se ven, mozón nocturno, come muchos bichillos, tuberculillos, y raicillas, en tiempo de nido, claro, te podrán comer un nido también, o algún, un pequeño reptil, el tejón, mira, ahí viene otra vez, viene, señala en su letrina, veis, señala, y para otro lado, mirenlo, aquí lo tenemos mejor, para que lo veáis de día, damos la escucha amiguetes,